Muy buenos días, estamos esta mañana acompañados del ingeniero Alonso Ceballos López, quien nos trae un novedoso artículo tecnológico. Vamos a conversar con él sobre las bondades de este reloj GPS para niños. Como ustedes saben, muchos de nosotros incluso hemos sido víctimas de la inseguridad ciudadana que viven no solamente en nuestra ciudad, sino en realidad todo el país. Dentro de esta ola de inseguridad ciudadana, pues uno de los más afectados son los menores de edad, nuestros niños. En ese sentido, el ingeniero Alonso Ceballos nos viene a explicar un poco en qué consiste este reloj GPS para niños y cómo nos puede servir precisamente para cuidar la integridad de nuestros menores. Ingeniero Alonso, buenos días. Buenos días. Efectivamente, Jonathan, justamente pensando en los niños, pensando también en la tranquilidad que puedan tener los padres de familia, estamos comercializando estos relojes GPS que nos permiten saber la ubicación en tiempo real de los niños. Podemos incluso llamarlos, podemos determinar una área adecuada en el caso de que el niño salga de esa área, digamos de su colegio, de una zona segura en el parque, nos alerte a nuestro celular a través de una aplicación, indicando que el niño ha salido o se ha quitado el reloj o de repente está en un momento de peligro. Él también nos puede llamar desde el teléfono. Esto yo lo puedo monitorear, digamos, como padre de familia, desde mi celular, tablet, computadora. Efectivamente, ¿no? Desde todos los celulares que tengan Android o tengan la plataforma iOS, como los iPhone, pueden utilizar el aplicativo y ver dónde está la ubicación del reloj. ¿Y cuál es el radio o cuál es la distancia hasta qué kilómetros puedo estar del menor o es indefinido? O sea, él puede encontrarse… Por ejemplo, me imagino que la mayor preocupación de los padres, como mencionabas hace un momento, es que si tú lo envías al colegio, ¿no es cierto?, en un horario determinado, pero dentro de las actividades académicas, haz un viaje de estudios, ¿no es cierto? Entonces, se va a Chulucanas o a Catacaos. ¿Yo puedo seguir monitoreando al menor desde este dispositivo? Sí, es muy buena tu pregunta, Jonathan. Este dispositivo tiene un chip, un chip de datos como el de un celular, a través de las empresas operadoras de móvil, donde tienen internet. Entonces, desde cualquier parte del mundo, ellos envían la señal GPS y la voy a poder ver en mi celular. Así, esté aquí en Catacaos, esté en Chiclayo, en Trujillo o en Nueva York. Ah, incluso salir de Piura y salir del país. Yo voy a poder seguir monitoreando la seguridad de nuestros hijos. Bien, ¿cuál es el precio? Me imagino que la gente pensará que este es un dispositivo costoso. Sí, normalmente un dispositivo GPS que se utiliza en el mercado para los autos, para los vehículos, están más o menos 600 soles, mientras que este reloj GPS lo estamos vendiendo por 200 soles. Bien, estamos hablando entonces sobre seguridad, específicamente la seguridad que podemos brindarle a nuestros menores, a nuestros niños. Nos comentabas un poco el precio de estos artículos tecnológicos. El precio de un GPS en Piura se vende más o menos para los autos en 600 a 700 soles. En este caso, estamos importándolo directamente y estamos ofreciéndolo a un precio de 200 soles. Por lanzamiento y por campaña navideña estamos ofreciéndolo a 200 soles. A 200 soles. Además, hay que tener en cuenta que ahora en fiestas navideñas, como bien mencionabas, sería un buen regalo para nuestros hijos. No solamente para nuestros hijos, sino también para los pares de familia, porque les va a dar seguridad con respecto a dónde van a estar los pequeños, a dónde van a estar movilizándose, sobre todo ahora que vienen vacaciones, que los chicos van a cursos de verano. Yo creo que sería importante que puedan adquirir este artículo. Sí, efectivamente. En esta época los chicos van a la natación, van al ajedrez, van al karate, ¿no? Y la tranquilidad no tiene precio. Definitivamente un papá va a estar mucho más tranquilo. A una llamada, ¿no? Diciéndole, puede llamar al celular, al reloj, y el hijo le va a poder contestar, ¿no? El reloj cuenta con un micrófono y un parlante en el que se puede comunicar perfectamente. O sea, que no solamente voy a saber dónde está exactamente mi hijo en un momento determinado, sino que además me puedo comunicar con él a través de este reloj. Sí, ofrece todos los beneficios de un celular sin tener que darle un celular a un hijo, ¿no? Tú sabes que a veces darle un celular a un niño puede ser también un riesgo porque puede enviciarse con los juegos, no tener acceso a otras cosas que no son necesarias a esa edad. Y es importante recalcar que el reloj solamente puede marcar o recibir llamadas de 10 números que estén registrados. Es decir, por seguridad no recibe números que no estén registrados dentro de mi aplicativo en el celular. Perfecto. Y él también me puede llamar o puede comunicarse con nosotros. O sea, no solamente yo lo puedo llamar, sino que él también en un momento de emergencia puede comunicarse conmigo. Efectivamente. Tiene un botón de SOS en donde marca a tres números que yo registre en mi celular. En el caso de alguno no conteste, pasa al siguiente. Y tiene un dispositivo de seguridad en el cual si el niño se quita el reloj o se lo quitan, también manda una alerta celular. Bien. Ahora me imagino que los padres de familia que nos están viendo en este momento, una de sus preocupaciones va a ser y cómo opero yo, cuál es el sistema que yo voy a poder aplicar, ya sea desde mi celular, mi tablet o computadora. Es complicado. Es un sistema muy sencillo porque me imagino que los papás estarán preguntando, ¿no? En realidad es muy fácil de utilizar. Solamente hace falta ponerle un chip de celular en el reloj. Y tenemos muchos manuales y videos explicativos en nuestra página de Facebook, en ubícame.pe. Facebook.pe. Ahí pueden encontrar unos videos explicativos donde se indica cómo empezar a utilizarlo y un manual de guía. Ahora tenemos entonces la ubicación en Facebook, valga la redundancia, es ubícame.pe. .pe. Ahora, ¿dónde se pueden adquirir? ¿Dónde los pueden los papás comprar, ver, aprender a usarlos? ¿En qué dirección? ¿Dónde podemos? En ese momento estamos atendiendo a domicilio, ¿no? Todas las solicitudes que nos hagan por el Facebook, a través del inbox de Facebook. Este, enviamos el reloj a domicilio sin recargo adicional. Incluso el operador que va a dejar el equipo, le enseña a utilizar al papá, al papá o a la mamá. Y es más, el pago es contra entrega, ¿no? Ya, perfecto. Hay colores, ¿no? Cuéntanos un poco. Estos tres son los colores, ¿hay otra variedad? Estos son los tres modelos que tenemos, los tres colores. Tenemos un verde, un rosa y celeste, ¿no? Ya. Muy bien. Bien, entonces, este ha sido nuestro momento tecnológico del día, conversando con el ingeniero Alonso Ceballos sobre relojes con GPS para niños, a propósito de la estación de verano, vacaciones que vienen para nuestros menores hijos. Una forma de mantenerlos seguros, tanto a ellos como a los padres de familia, es a través de este reloj con un dispositivo GPS que les permite monitorear la ubicación de nuestros niños desde cualquier lugar, tan solo con estos relojes y desde cualquier dispositivo Android. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.